Música Creo en el equilibrio, en la alimentación, en la armonía, en todo creo en el equilibrio en la alimentación En la vida de uno mismo Entonces creo que ese equilibrio, esa armonía debe regirte Todo lo que hagas en exceso no va a ser bueno No va a ser bueno para vos ni para el entorno Música Martíniano Molina ¿Cómo estás? Sentado Así lo digo Qué gracioso Qué lindo nombre Ya te lo dije antes de empezar Es mi nombre artístico ¿Ah sí? ¿En serio? No, me digan mi nombre Es mi nombre Yo me llamo Martíniano porque mis padres decidieron ponerme ese nombre por un líder de la resistencia Que se llama Martíniano Martínez Era un morocho grandote ¿Qué resistencia? Perdón De la resistencia nuestra en los años 70 Así me sonó el líder de la resistencia de otro país No, 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 de la resistencia Digo la resistencia Sí, coyuntura argentina Exacto, años 70 Aparece él en la hora de los hornos en la película de Pino Solanas Haciendo declaración a un tipo conocido De ahí, por eso me llamo Martíniano Muy profundo, te digo Ya empezando por ahí Y después me enteré tiempo, no hace mucho Que Martíniano había sido el ladero Digamos, es quien había El militar que había acompañado a Cristo a la cruz Con su lanza Para que, bueno Nada, para que no se escape O sea, imposible que se escape el tipo Porque estaba muy dañado Y aparte para que la gente No lo toque la gente y demás Y en el momento que Cristo muere Él se convierte al cristianismo ¿Sos católico? Soy, creo, absolutamente en la fuerza de Cristo Digamos, de observar la naturaleza Observarla de nosotros mismos Que es el poder dejar algo Un poco morir, algo Linkeándolo con la muerte de él física Y renacer algo nuevo Sobre todo en la época que vivimos Que es la época cristiana En donde es necesario Sobre todo para el hombre Porque es quien puede transformar Una realidad para bien o para mal Y viendo la realidad que yo creo no es buena O sea, en una mirada profunda Me parece que el mundo es bastante pésimo Entonces, pésimo por lo que vemos La violencia, la muerte, las guerras La contaminación a todo nivel, ¿no? ¿Qué mirada tenés con respecto a eso? ¿Que se va a terminar en algún momento o es séptica? Que va a seguir y que uno intenta mejorar desde su lugar No, justamente esta Del hombre aprovechando ciertas fuerzas En mi caso, la fuerza de soltar algo O abandonar algo que no es bueno O que no hace bien Y renacer algo nuevo Si vos no morís a una idea que te rige No vas a poder renacer a otra nueva Esa es la creencia propia en Cristo En las fuerzas crísticas, ¿no? Desde la iglesia, ni del catolicismo Era simplemente el poder cambiar ciertas realidades De tu vida que pueden llegar a ayudar a cambiar Otras que están por fuera Vos cambiaste mucho Tu propia realidad y la de tu entorno Cuando uno cambia, también cambia el entorno, ¿no? O por lo menos la visión que uno tiene del entorno Varias veces Si uno hace una lectura hacia atrás de lo que fue tu vida Tenés una vida de deportista Después pasaste por la tele ¿Empezaste en la tele con Carmen? Empecé en la tele con Carmen En realidad con el Gato Dumas Haciendo Ayudante en un programa en el 96 Ah, previo Yo, digamos, ya con micrófono Como individuo Que tenía como auto Autónomo Autónomo y libertad de expresión Con Carmen Barbieri en el 99 En Bovete Bueno, y después, hablando para no irnos del tema Me interesa el concepto que acabas de dar Es muy interesante Sin extendernos demasiado Digo, ¿sufriste una transformación? Porque si uno empieza a leer breve Ve un programa como el de las brasas Y de repente me encuentro ahora con la huerta orgánica ¿Y con qué prácticamente lo comenzaron? O sea, hubo evidentemente en eso una transformación En una cosmovisión que cambió totalmente en tu vida Yo hablo de los procesos, ¿no? Propios y también del entorno Y de la humanidad en sí Entonces cada uno tiene sus tiempos Y van aconteciendo ciertos hechos En el caso de una persona, biográficos Porque tienen que ver con esa persona Que te van marcando Y te van posiblemente haciendo ver otras cosas En mi caso, para mí, no da lo mismo Lo que yo haga en televisión Nunca dio lo mismo Cada una de las cosas las fui evaluando Posiblemente un montón de cosas que hice Hoy no las haría Porque ya las hice Y porque ya aprendí de ellas No necesito perpetrarme en el tiempo O en una idea Y como no poder soltarla Al contrario, yo creo en esto de Ya aprendí de esto Ahora debo soltarla Para hacer un paso nuevo Entonces por eso que vos hablás Esto de las brasas Y te parece como contradictorio O lejano A esta mirada de la alimentación Más vinculada a los vegetales A los cereales y demás Y en realidad yo no soy vegetariano Yo simplemente consumo menos carne Que la que consumí antes ¿Por qué? Porque justamente creo en el equilibrio En la alimentación En la armonía En todo creo en el equilibrio En la alimentación En la vida de uno mismo Entonces creo que ese equilibrio Esa armonía debe regirte Todo lo que hagas en exceso No va a ser bueno Indudablemente tiene que ver Con el proceso en mi vida Con un montón de hechos biográficos Que han ido transformando Esa realidad Hay cosas que aprendí Y que hoy no volvería a hacer No soy carnívoro Pero no volvería a hacer Un programa como las brasas No tengo problema Que se vuelva a repetir Eso está grabado Los derechos le pertenecen al gourmet Y los puedo usar cuando quiera Yo soy distinto El otro día fui al programa de Petit Nato Y dije no voy más Porque habíamos convenido Una cuestión con los productores Que iban a pasar Un compilado De todo lo que estoy haciendo últimamente Esto va a acompañar Un montón de fundaciones Este tipo de movimientos Como el de las huertas urbanas De Rosario Que vengo a apoyar Hace ya cuatro años Y lo hago a don Orem O sea No recibiendo dinero a cambio Sino Muchísima energía de la gente Y otro tipo de paga Que son muy importantes Con tu convicción Sobre todo De que está bien Y claro Y decidí no ir más Porque fui Mostrar al machobús Cosas que hacía Mariana de Casa Y no tengo drama Que lo muestren Bueno pero vos recién dijiste Que no te arrepentías No Pasaste y ya está No pero lo que yo digo es El combino El productor combino Que iba a pasar esas cosas Claro Más actuales Que era lo que yo quería mostrar Esa parte no te gusta de la tele Ya está Supongamos que uno tiene un balcón Donde tiene un par de canteros Y bueno lo primero que hay que hacer Es trabajar la tierra Hasta dejarla bien fina O se puede abonar Con un poco de Conciendo un poco de resaca de río O un poco de materia orgánica Más liviana Entonces si uno lo quiere hacer Por ejemplo Quiere hacer un surco de lechuga Simplemente eso se hace a chorrito Se van poniendo semillitas Que son muy chiquitas Una al lado de la otra Digamos en una línea Hay que darle espacio Como para que crezcan las plantas Después lo que se hace Es ralear Es ir sacando algunas plantas Para que crezcan Entre sí Con espacio Y que sean grandes El alimento es todo ¿No es verdad? Lo que escuchamos Lo que vemos Lo que ingerimos Desde luego Por lo tanto Podemos diferenciar Entre alimentos buenos Y alimentos malos Yo apoyo los alimentos buenos Los alimentos que nos hacen bien Sobre todo para nuestros niños Que son los que van a recibir Lo bueno Y que después lo van a poder promover En el futuro Cuando la tele O los medios Utilizan su poder Entre comillas Que es Casi te diría muchas veces Como impune Porque tienen todo Todo como disponible Y pasa con muchos famosos También vos lo sabés Entonces eso no está bueno A mí no me gusta Y no transo ahí No transo Yo creo que somos todos iguales Obviamente cada uno es un individuo Pero somos todos iguales Y realmente lo siento así A cada una de las personas Que yo me encuentro Lo habrás visto Cuando llegué Yo saludo a cada uno Como nada Como es No es una postura Es lo que vos sentís Siento así Siempre fui así Y no me gusta Ese tipo de actitudes Tampoco transaste Cuando No vamos a decir la marca Pero Muy conocida así De hecho creo que la marca Se hizo muy conocida En los últimos tiempos Gracias a A tu rostro Y dijiste Bueno yo les propongo esto A esta marca de queso crema Bueno Todos saben de que se trata Avanzó Y la cuestión Que vos habías propuesto Que te habían dicho Por ahí está piola No se hizo Y dijiste Bueno hasta acá llegué Claro De hecho Fui claro Le dije que La única manera Que tenía de seguir trabajando Con ellos Porque ellos querían Que sigan trabajando Es que hubiese una línea De alimentos naturales O orgánicos Si querés llamarlo Me pidieron un tiempo Para poder realizar Esa transformación No lo pudieron hacer Y yo simplemente No firmé más O sea no trabajé más Con esa empresa Y les vuelvo a decir Y se lo digo a través De la cámara Y de quien fuese Que si en algún momento Porque ha habido confusiones En el sentido De que he recibido Algunas cartas Que dicen Che no puede decir esto No puede decir aquello Yo creo que cada uno Puede decir lo que siente Mientras no ofenda Y no agreda Simplemente diciendo Lo que uno piensa Que si en algún momento Ellos desarrollan esa línea Y quieren que yo Trabajé con ellos Lo van a hacer Y va a ser Muy buen negocio Para ellos Y va a ser Muy buen negocio Para la salud De la gente Lo que necesitamos Es más conciencia A todo nivel ¿Por qué la gente No entiende ese negocio? En general Hay muchos que se lo entienden Pero yo creo Yo creo negra Que todavía no está madura La sociedad Nos falta todavía Un tiempo de madurez Para alcanzar Como ciertas ideas Y poder abrazarlas Con claridad Y llevarlas adelante Entonces Nada Yo no digo Contame el método Waldorf La pedagogía Waldorf Es un Waldorf Perdón Sí O Wald Waldorf Está bien No No es una corrección No, no, pero no me gusta Decir las palabras Se escribe Waldorf Se pronuncia Waldorf Como la ensalada Pero es Waldorf Yo de hecho jugué al handball Muchos años Y cuando iba al alemán Me decían No es handball Flaco, es handball Bueno Porque es en alemán Bueno No te calientes No pasa nada También sabés latín Yo estuve mechando Pero después 5 años estudiaste Sí, estudié 6 años En el colegio En el Colegio Nacional de Buenos Aires Pero bueno Nada Es una pedagogía Como bien distinta A las oficiales No importa Si es una escuela De estado privada Simplemente tiene una idea Detrás bien distinta Está regida por un movimiento Que se llama Antroposofía Que es una Definida como una ciencia espiritual Que nació en Centro de Europa 1900 Finales de 1800 Principio de 1900 Con un Digamos Como el que da inicio A todo esto Es un tal Rudolf Steiner O Steiner se escribe Y bueno Realmente es un lineamiento distinto Pero No tiene nada que ver Con un dogma A seguir Sino que justamente Lo que plantea es La educación Para la libertad Del hombre Verdadera libertad Del hombre De los niños Para que puedan ser Una elección O sea Da muchas herramientas Te diría Todas las que el hombre Necesita Para conocer Tanto desde la medicina La agricultura La economía La economía El arte Y demás Herramientas Realmente muy valiosas Para que el hombre Sepa mucho Y conozca mucho Y que realmente entonces Desde ese lugar Pueda ser verdaderamente libre Cuanto más conozcamos Realmente más abarquemos Realmente más diversos seamos Y más tenemos opción de elegir Claro Porque tenemos una Claro Como un pantallazo Más amplio de las cosas Claro Porque en definitiva Nuestra educación En un punto Educa Yo creo La educación convencional De una manera como arcaica No estoy diciendo Que los maestros No hacen todo lo que pueden Hacen todo lo que pueden Y todo lo que sienten Pero ya vemos La violencia que hay en la escuela Los padres con los maestros Los alumnos con los maestros A veces Esta situación Se ha Dañado muchísimo Justamente Porque dejamos O no No vemos con claridad Lo que es un hombre Lo que es un niño No vemos todas las fuerzas Y toda la potencialidad Que en nosotros existen Que en nosotros existen